...sequías, inundaciones que se ha registrado en gran parte del país. ¿Cuál es la ayuda que están recibiendo cada uno de estos municipios? Las familias que han perdido sus cultivos entre varios aspectos. Estaremos conociendo todos estos detalles a continuación. Para ello quiero presentar, darle los buenos días y también la bienvenida, y allá la reporta, a Javier Ayllona, viceministro de Defensa Civil, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias por la entrevista y darnos este espacio para poder informar a la población. En todo lo que concierne a lo que es desastres naturales, estamos atendiendo de manera programada a todos aquellos municipios que han sufrido desastres naturales o emergencias, por efectos de riada, granizada, helada, inundación o deslizamiento. Hasta el momento se han conocido, son datos oficiales o preliminares, son 19 mil hectáreas afectadas en todo el país. Sí, todo lo que vamos a hablar ahora son datos preliminares, porque día a día se van actualizando y van llegando nueva documentación y nuevos reportes. Hasta el momento tenemos 19 mil 258 hectáreas de cultivo, de diferentes cultivos que se han perdido por efectos de inundación, por efectos de riada o deslizamiento. ¿Cuáles son los cultivos que han resultado más afectados? La cuestión de la papa, la cuestión de lo que es habas y en especial lo que son los platanos, el cultivo de plátano, en todo lo que es el norte de La Paz, plátano, lo que es también cítricos, yuca, porque el río Altoveni es uno de los que ha hecho mayores tragos en todo lo que es Altoveni, lo que es Palos Blancos y todo lo que es la provincia de Caranave. Claro, y en reiteradas ocasiones hubo una alerta por posibles desbordes de ríos que en ciertas ocasiones sí ha llegado a desbordarse. ¿Los departamentos más afectados con estas inclemencias climatológicas hasta el momento? Bueno, el departamento de La Paz es el más damnificado, con 24 municipios declarados en desastre natural y con algo de 20 mil familias damnificadas. Entonces, es el departamento que más ha sido azotado por todas las inclemencias. Después tenemos a Potosí, tenemos a Chuquisaca, tenemos a Santa Cruz, tenemos a Tarija, Oruro, tenemos los otros que tienen menor afectación en lo que es desastres naturales, pero la mayor, la más afectada es el departamento de La Paz. Ahora, si bien es importante también conocer la cantidad de familias, cultivos, sectarias que han resultado afectadas por estas inclemencias climatológicas, es importante conocer la ayuda también que se está recibiendo porque se está enviando ayuda a cada uno de estos municipios, ¿correcto? Sí, bueno, a nivel nacional tenemos 35 mil 780 familias afectadas. ¿35 mil? 35 mil 780 familias afectadas y tenemos 19 mil 589 familias damnificadas, de las cuales ya hemos atendido a 9 mil 455 familias. Entonces, nos falta por atender algo más de 8 mil, todos estos son datos parciales y lo que estimamos que va a aumentar por lo menos a unos 10 mil porque todavía tenemos pronóstico de lluvias hasta fin de mes. Entonces, están llegando los reportes, están llegando la nueva documentación que hay que evaluar, hay que computarizarlo. Entonces, estamos atendidos de manera programada y cronológica. En estos días vamos a apoyar, por ejemplo, al Timnis. Mañana tenemos que entrar al Timnis con ayuda humanitaria para lo que es el Timnis del municipio de Villa Tunari. Y a partir del día lunes y martes estamos entrando a lo que es el Timnis de lo que es el departamento del Beni, los municipios de Loreto y municipios de San Ignacio de Mojos. Inversiones que se tengan previstas para poder ayudar a todas aquellas familias que perdieron los cultivos, que resultaron afectadas a consecuencia del clima. Bueno, las inversiones tenemos de manera coordinada con los otros ministerios. En lo que es pérdida de cultivos, coordinamos con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra para la reposición de semillas, ganado, aves, con el viceministerio de viviendas. Tenemos la reconstrucción o la construcción de nuevas viviendas en aquellos municipios donde han sufrido eventos adversos. Tenemos con el Ministerio de Salud lo que es la parte de salud. Tenemos con el Ministerio de Obras Públicas lo que es la reparación de caminos, de plataformas, puentes. Entonces, la inversión es bastante elevada. No le podría dar un... Un monto específico. Un monto específico porque todo eso va de acuerdo al daño que han sufrido cada una de las partes, por decirle, carretera, viviendas, cultivos. Además, en el tema de salud es importante porque una vez que pasan las lluvias, que pasan estas inundaciones, pues se van generando ciertas enfermedades. En algunas ocasiones, no siempre, ¿no? Pero es por ello que el Ministerio de Salud está atento y hace el envío de ciertos medicamentos, pero también se estarán instalando brigadas móviles para que la población pueda atenderse en caso de que sea necesario. Sí, tomamos en cuenta, por ejemplo, el deslizamiento que hubo en la carretera Caranavi. Se movilizaron bastantes brigadas móviles de médicos para poder atender. Se apoyó inclusive con medicamentos a Caranavi. Se tiene lo que son las brigadas móviles para atender casos de, por ejemplo, dengue y otras epidemias que van saliendo y también algunas como chagas y demás. Inclusive se ha apoyado con helicópteros para poder evacuar enfermos graves o heridos graves también. También se han hecho vuelos solidarios para poder apoyar aquellas comunidades o aquellas regiones donde las carreteras se han cortado. Hemos tenido apoyo, vuelos solidarios a Santana de Huachí, 21 vuelos para poder apoyar todo lo que era Palos Blancos, Alto B, Nicaranavi, Guanay, Tipuán y Todo Ponte, inclusive gente que salía del lado de Susana Baque, San Borja. Y recientemente hemos hecho un puente aéreo también a la región del Trópico Cochabambino a través de que, bueno, por consecuencia de que se ha caído, estaba en peligro de caerse un puente en Colomi. Entonces se ha hecho seis vuelos solidarios, se han transportado 516 familias. Entonces como defensa civil estamos apoyando permanentemente a todos aquellos eventos adversos que necesitan el apoyo de nuestra institución. ¿Van a continuar con estos vuelos solidarios? Ya que hay que tomar en cuenta que el Senami ha pronosticado que van a continuar estas inclemencias del tiempo en ciertas partes del país. Bueno, como defensa civil siempre estamos predispuestos a apoyar a nuestra población. Siempre y cuando la situación lo amerite vamos a apoyar con vuelos solidarios, de repente con helicópteros para poder recuperar algún herido, algún enfermo grave, porque la vida no tiene precio. Entonces de repente gastar, no sé, pues vamos a poner 20 mil dólares, no significa nada salvar una vida. ¿Cómo van a continuar trabajando de ahora en adelante? Bueno, estamos trabajando de manera coordinada con los ocho ministerios para poder atender ya que están pasando paulatinamente los eventos adversos en la parte de prevención y reconstrucción. Se va a apoyar con semillas, se va a apoyar con la reposición de ganado y aquellos que tienen el seguro agrícola también seguramente va a ir a la reposición en recursos económicos, indemnizar. Y como defensa civil estamos ya planificando, una vez que pasa esto de las inundaciones ríadas, ya viene otro evento que es las granizadas o las heladas por la época de frío. Entonces ya aquí planificando para poder atender y qué regiones son las más afectadas y a tomar previsiones en cuanto a la adquisición de víveres, en cuanto a la adquisición de otro material que se requiere para hacer la reposición. Van a decir, gaviones, mallas para gaviones, politubos, tanques de agua, ya hay que ir previendo también para lo que es sequía. ¿En cabezas de ganado se tiene una cifra exacta de cuánto se ha perdido, cuántas cabezas de ganado resultaron afectadas? El dato exacto no lo tengo, esto lo está manejando más que todo la parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, pero es considerable. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha es considerable, en la parte del PN se ha perdido bastante ganado. No le podría dar una cifra exacta, pero deben llegar por lo menos de 15 mil a 20 mil cabezas de ganado que se ha perdido. ¿Departamentos que hasta el momento estén en emergencia, que tengan que tomar ciertas previsiones o en los que se tengan que enfocar para poder priorizar este tipo de ayudas? Bueno, tenemos tres departamentos declarados en emergencia, tenemos La Paz, Potosí, Chukisaca, que han sido los departamentos que más han sufrido las consecuencias de los eventos adversos, pero no está lejos que se pueda declarar en emergencia en cualquier momento en el departamento del Beni, porque todavía no ha pasado lo que es la época de lluvias y todas las aguas que caen en el departamento de La Paz, lo que cae en el departamento de Santa Cruz, lo que cae en el departamento de Cochabamba, llegan hasta el Beni, sea por el río Beni o sea por el río Mamorí. Y ahora el Senado me ha pronosticado que van a continuar las lluvias en gran parte del país, sin ir más lejos. Anoche en Sucre llovió de gran manera, de tal manera que hay algunas viviendas que también han resultado afectadas, barrios, incluso algunos cultivos que también se han reportado, pero claro no se tiene la cifra exacta tomando en cuenta que tan solo han pasado horas. Sí, en Chukisaca hemos tenido lo que es el municipio de Tuna, que ha caído bastante lluvia con granizada, en Potosí tenemos poroma también que ha subido consecuencias, entonces nuestro país es grande, es amplio, tenemos diferente topografía y por lugares que hay lluvia, por lugares que hay granizada, por lugares que hay riada, nuestras tierras ya están saturadas de agua, entonces cualquier lluvia, por más pequeña que sea, dependiendo del lugar donde vaya a caer, ocasiones ya deslizamientos, ocasiones riadas. Las carreteras más afectadas en las que se estén trabajando hace un par de semanas, era una de las carreteras El Sillar, Cochabamba. Sí, recién nomás a tener, como les decía, hemos hecho el puente aéreo hacia el trópico, porque la carretera de Cochabamba a Santa Cruz estaba cortada por la cuestión de que en el kilómetro 58, hecha en Callarani, si no me equivoco el nombre, Callarani, un puente estaba en riesgo de poderse deslizar o poderse deslumbar, y la carretera de todo lo que es El Sillar también estaba mal, pero ya se ha habilitado, está en buenas condiciones, obviamente con ciertas precauciones. Y otra de las carreteras importantes que está en permanente riesgo de deslumbre o deslizamiento es la carretera que va hacia, por el norte de La Paz, que une La Paz-Beni y Pando, que va por Caranavi, Alto-Beni, Ruzrenavaque, San Borja, para entrar al departamento del Beni, y lo que es también, une también el departamento de Cobija o de Pando. Entonces, esa es la carretera que permanentemente está en cuestión de desriesgo y está en un poco mal estado. Pero está en constante trabajo para poder realizar estos trabajos de mantenimiento y evitar que pueda llegar a generarse algún tipo de situación. Hemos informado acerca de la indemnización, acerca de la ayuda humanitaria, vuelos solidarios, departamentos en emergencia que hay hasta el momento, cantidad de hectáreas que han resultado afectadas por estas inclemencias del tiempo, además la ayuda en cuanto a medicamentos para mantener el estado de salud de todas las personas. ¿Algún otro dato que tengamos que conocer en los que también estén trabajando? Bueno, estamos en el momento, lo que le decía, trabajando en la cuestión de coordinar con los municipios para poder atender de manera oportuna la atención. Estamos coordinando también con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder apoyar con cocinas y garrafas con gas aquellos municipios que han sufrido desastre natural. Y hemos atendido a Mapiri, hemos atendido a Chuma, hemos atendido a Charasani, hoy día está entrando a Chuma justamente, hemos atendido a otros municipios más y que lo vamos a seguir haciendo en coordinación con ese viceministerio. Viceministro, quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado. Es importante conocer todos estos datos, que la población conozca cómo se está trabajando, el tipo de ayuda que también se está brindando a estos diferentes municipios que lastimosamente por estas inclemencias del tiempo han resultado afectados, pero sin embargo sí se está trabajando en ello para poder colaborar con este granito de arena a todas aquellas personas que han resultado afectadas o que han sido damnificadas. Muchísimas gracias. Aprovechar tu medio de comunicación y decirle a la población boliviana que se sienta tranquila, que se sienta segura, que el gobierno no va a fallar, les va a atender a través de Defensa Civil en todas aquellas necesidades que tengan por eventos adversos y recomendar a todas aquellas poblaciones, a todos aquellos que viven en las riberas de los ríos o en las faldas de los cerros, que primero pongan a buen recaudo su salud. La vida no tiene precio, las cosas materiales se pueden recuperar. Exactamente, es importante que conozcan aquello y que sepan que no están solos, que cuentan con el respaldo del gobierno de las autoridades. Muchísimas gracias. A vos agradecerte la oportunidad que nos das y que tengas un buen día. Igual, hasta una próxima con mayores detalles para que informemos como medio de comunicación responsable cómo continúan trabajando. Estaremos siempre atentos a cualquier necesidad de información. Que tenga un lindo miércoles, gracias. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos unos instantes, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.